GRANELO CON GRUPO PROMOTIONS 52,800 Apto para la pelea, 52,800 Pelea 4,000, adelante Nubushiro Ishida, le damos la cordial bienvenida 72 kilos cerrados Directamente de Aguascalientes Edson Espinosa 1 peso señoras y señores Son 72 kilogramos 48 kilos cerrados 48 kilos cerrados 47 kilos con 500 gramos Para el gallico Mabora Chindo Velasque sube a la báscula En estos momentos va en la división De peso gallo 53 kilos con 500 gramos Le tenemos a Daniel Estrada Que sube A la báscula 62 kilos cerrados Para Daniel Estrada Le tenemos en la báscula Carlos El Finito Barra 62,800 Campeonato FECARBOX WBC Título vacante Son 56 kilos cerrados Son 56 kilos cerrados Para Andrés El Caguardo Tierra Vamos a invitar A Franklin Varela de Venezuela Igual, mismo peso Son 56 kilos 56,500 Apto para la pelea Salvador Sánchez Alexander Monterrosa Mismo peso 56,500 72 kilos cerrados 72 kilos cerrados 72 kilos cerrados Señor Naciones Apto para la pelea Gilberto El Zurdo Ramírez De Mazatlán Sinaloa México 72 kilos cerrados Vamos también para Samuel Miller Se presenta De Carolina Puerto Rico Permit El Asesino Sin Drone 69 kilos con 900 gramos Peso Exacto De México De Guadalajara Jalisco El Campeón Mundial Super Welter WBC Saúl Camelo Álvarez Mismo peso Mismo peso Señora Sievers 69,900 Итак, señoras Ayúdanes Muchas emociones Señoras Ken4 Con esa mirada retadora De aquí se están saliendo las chifas que a martes día de mañana luna nieduña Nacional Puerto Rico y México. ¡Abajo, bravo! ¡Abajo, bravo! Se presentan para toda la elección. ¡Salud!